Personas quieren ser personajes, o por lo menos caricaturas Tenemos que planchar bien los trajes, tenemos que sacar la basura Seguramente lo veníamos pensando, habilidad blanda Si estáis subiendo agárrate a la baranda Vamos cuidándonos como bandas, o dejemos contenta la familia Miranda Bien nene, bien no no, bien no que Bien nene, bien no no, bien no que No necesariamente estoy de acuerdo con lo que pienso Y eso es lo que te pone tensa, saquemos un masaje con incienso Hasta que bajemos la defensa, y en eso me duermo Placido como domingo, todo lindo y limpio como yo gringo Pero lo distingo, para quedarme hay que luchar más que vikingo Organizar un bingo, una rifa, o una talla harinata, la misma guifa Sin plata cual gato te engrifa, y recién te pones a fijar tarifas Así, facilítate la faena A ver, si estar en esa vale la pena Mientras muestran internet una vida plena Y solo con eso llega la arena Bien nene, bien no no, bien no que Bien nene, bien no no, bien no que Tiempo quieto haciendo el loco, intento tras intento, poco cero Sin serémonos, en la gloria eres forastero Pero todo puede darse algún día Como sabes ahora y como sabías que ibas a llegar donde estás No es una mierda pero tampoco hay pa Quieren free pass, quieren VIP Quieren velocita, correr camino, VIP, VIP Se pasan las películas, beat y strip, DC Tanto como UBs, quieren ser hippies Quieren el lofty, quieren el tipi Quieren el cocktail y quieren el picnic Pasan el blondie, fuman el ciggy Andan hablando y luego de amigui Bien nene, bien no no, bien no que Bien nene, bien no no, bien no que Bien nene, bien no, bien no, bien no Bien nene, bien no, 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 bien Gracias por ver el video.